Jorge, pero antes te voy a llevar otro lado. Sí, llévalo a Chalma. O a Catena. Oigan, ¿tienen idea de cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Ya estoy desesperado y todavía lo que tiene que durar la mendiga reunión es esa, carajo. Bueno, y todo bien, ¿eh? Más o menos. A ver, les platico. En la mañana Consuelo me dijo que quería hablar conmigo. Yo le dije que solamente podía hoy en la tarde porque mañana me voy a Aguascalientes de parte de la empresa. No tenemos sucursal en Aguascalientes. No sé, pues, no sé si te trajes. Bueno, ya, ya. Y lo que me preocupa es que Consuelo cuando comienza con esos sospechosismos es porque me quiere decir que ya rayó la camioneta o que ya sobregiró las tarjetas. Y a mí lo que me tiene preocupado es que no puedo ir con maleta para el viaje Aguascalientes. Pues no pasa nada, hombre. Ya de camino ahí te puedes ajuarear en Liverpool, claro. Unos dichos trapitos no te vendrían mal. Oye, Fernando, mejor háblale a tu mujer y dile que no vas a llegar. Esto va para largo. No, 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 no.